Estamos en el mes de mayo. Mayo es el mes de las madres y en homenaje a ellas se nos ocurrió hacer un programa sobre mujeres. No necesariamente madres, pero mujeres que han sido importantes a lo largo de nuestra historia. Que han emprendido grandes cosas o simplemente que nos parecieron curiosas por algún motivo. ¿Comenzamos? Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. Este lunes a las 10 de la noche en TV Perú. Mucho más que ver.